¿Cuál fue la oportunidad de debutar en el club Olimpia? El trabajo excelente que venimos haciendo Si es que ganamos, ganamos todo Así que veremos, veremos todo No hay errores Por ahí fueron facetas del juego Que no se nos dio Por cosas del fútbol no se nos dio Pero desde la próxima fecha empezamos de nuevo Hubo ansiedad al entrar Que la ansiedad y querer salir a ojo del resultado Por ahí nos jugaron en contra Nerviosismo ni nada de eso En el grupo no hay Estamos todos unidos acá Somos un grupo En el grupo Gracias